hola gente qué tal cómo estamos bienvenido buenos días buenas tardes buenas noches para usted que está viendo este hermoso vídeo bienvenidos a un rodando más este día nos encontramos en la carretera que conduce a santo santa catarina si no me equivoco no me recuerdo bien ya vamos a preguntar pero vamos buscando una cascada ahorita tampoco me recuerdo el nombre ya lo vamos a preguntar y lo vamos a ir informando ahorita nos encontramos como pueden ver cabal a orilla de calle para usted si gusta venir acá les voy a dejar la ubicación en la descripción de este hermoso vídeo este día andamos con varios creadores de contenido aquí anda con nosotros el mero turisteando con luis anda reportajes con álex con nosotros y como siempre mi compañero de aventuras cocosca que nos está esperando allá abajo ahorita somos salud estamos cabal a orilla de calle como les pude como les digo al llegar acá a esta curva algo pronunciada se encuentra este rótulo que se llama río la barranca ahí está la información bichos río la barranca y nos vamos a ir siguiendo el río como pueden ver allá al fondo siguiendo el río a buscar la cascada la cascada la barranca se llama luis la barranca río la barranca río estaba mencionando que era como que del perol algo así ah ok bueno bichos así que acompáñennos a esta gran aventura y vamos a ver que nos encontramos en el camino señores así que como como les estaba mencionando acá está la información ustedes al ver este rótulo si usted no quiere ir hasta la cascada aquí hay entrada de vehículo puede bajar bajar y bañarse ahí a la orilla del río el río está lindísimo nos vamos a acercar y les voy a dar unas tomas aquí les estoy dejando un poco de la información del rótulo para que no se vayan a perder no hay donde perderse aquí está el rótulo usted viene entra baja aquí con precaución vea la entrada de los vehículos nosotros las motos pues si las metimos hasta allá abajo y aquí se encuentra uno con este hermoso paraíso como les estaba mencionando aquí anda el mero pocosca conmigo siempre mi compañero de aventuras yo los iba a saludar a ellos no mi madre que tal que tal que andas me agarraron con las manos en la masa tomándome una foto estaba tomando una foto como les estaba mencionando miren nosotros acá hemos dejado las motos si usted gusta venir acá a este lugar y traer sus sagrados alimentos puede hacerlo aquí hay una mesita para que usted se siente con su familia y deguste sus sagrados alimentos miren el río que precioso señores está lindísimo usted aquí cuando vinimos había unas personas bañándose ahí en el medio del agua prácticamente al muchacho le llegaba prácticamente que a la mitad el agua del río así que no está profundo hay han hecho un pequeño embalse para que esto se puede hacer posible y usted puede venir acá y disfrutar con su familia miren el agua está lindísima limpia se ve bien cristalina y nosotros vamos a continuar allá siguiendo el río vamos a tener que tenemos que encontrar esa cascada señor la tenemos que encontrar ahí estuvimos viendo un vídeo de una creadora de contenido salvadoreña stefany blogger según escuché que así se llama la persona y nosotros vamos a seguir esta hermosa vereda esta vereda porque hermosa no tiene muchos señores pero miren qué lindo al empezar este vídeo qué lindo lugar así que acompáñennos a esta gran aventura ya vamos a presentar a los otros dos compañeros que andan con nosotros así que démosle señores acompáñennos y a ver que nos encontramos y y y y y y y y Señores otra cosa que yo quería mencionarles Si ustedes pueden ver allá al fondo Les voy a hacer un pequeño zoom Ahí ustedes pueden decir ¿Por qué llora la montaña? O sea, fíjense que allá arriba Espérenme, espérenme Voy a agarrar bien el teléfono Ahí está Allá arriba pasa un canal, una sequía De unos canales Que se supone que ese es el agua que trae la cascada O sea, que es prácticamente lo que llena este río Hermoso en el que estamos Ahí sobre la orilla de la calle La gente se detiene Se puede bañar Ahí vimos unas personas que estaban lavando su ropa No está profundo El agua prácticamente que a la mitad Hacia la cintura nuevamente Y ahí la gente se pone a lavar su ropa Pero el agua está lindísima, cristalina Aquí anda el mero reportajes con Alex Con nosotros Saludos, saludos gente hermosa Así que vamos a empezar a la caminata Y nosotros les vamos a dejar aquí Como se ve de verdad el camino Como les digo siempre con el debido cuidado Ahí están las mini graditas Y ustedes pueden ir disfrutando de esta hermosa vista De este río Porque créanme que si está bien bonito No sé si en la cámara se logra apreciar bien Ahí van a disculpar si se mueve un poco Pero miren Está bonito Imagino yo que en tiempo de invierno Quizá debe ser un poco más profundo Pero no creo que sea mucha la diferencia Así que vamos a ver si de verdad Nos logramos encontrar con la cascada señores Porque la verdad es que Como les decimos No hay muchos videos De este lugar Pero Nosotros vamos a tratar de encontrarla Solamente hemos visto un video De la creadora de contenido que les mencione Que ella si vino acá Entonces nosotros vamos a ver Si la encontramos gente Vémosle Se acabó Se acabó el camino aquí Se acabó el camino Se acabó el camino Vimos que está liso Andamos las máquinas de carro Ahí agarraste de la piedra Ajá de la piedra Y pones ahí En el espacio en seco Eso cabal ahí cabal Vivo que ahí está liso Eso Demole Ah si estamos en saltar del otro lado Dale pues quiero decir si siento Bueno aguanta a esta bicho Máser quien no llega Dale pues No te vayas a parar en los lisos Allá es más corto Allá es más corto cabal Ey pero que chulo Mira este río Pues está bonito Bien hondito Como que es cañón Ha ido abriendo la piedra Ah cabal ahí Uy así que más llenante llegó Yo no voy a llegar Vámonos 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 Vamos a ver si es cierto Los meros meros ahí presentes Va Luisón Con todo Va Luisón Va Luisón Volá con el sombrero No nos vas a llegar de ahí Llega Ah no Está recio Está recio Uy 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 Ya voy a ver Ya vi que no pasé yo Entonces Si ya vi Vas pez Vas pez Puedes pasar nadando O saltando Si Más Más que el león se mira Dale Si llegué yo Si llegué yo Que estoy pechito Dale pez Dale pez Dale pez Uy 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 Bueno yo aquí los espero No hombre No hombre dice Vamos a los cachos Hombre Todos modos Así toca Ya estuvo Y para eso los traje Pues si Puedes fracturar Pichos Coco va a intentar saltar Mejor de allá De la piedra Donde saltamos nosotros Ahí ve Y caes como Cogos tortuga Todos modos La forma ya la tenés Te voy a aventar La mochila Espérese Pichos Me va a aventar la mochila Coco No lo pensés Impulsate bien Ya ve Que si se pudo Bueno gente Decidimos mejor Cambiarnos Porque Lo de la vereda Que nos habían dicho No Es mentira Porque De verdad Que no se puede Como ustedes pueden ver En este espacio Está super liso Allá va el mero Luis Está hondo Ajá Ahí cabalen En ese espacio Pero va a haber espacio Va a haber momentos En los que nos vamos A tener que mojar Oscar allá Ya no pudo pasar Porque en ese espacio Incluso está liso Entonces Oscar Nos vemos a regresar Salud Cuidate Mentira gente Mentira Oscar se cambió Él se cambió Para venirse por el río Porque como les menciono Está bien liso En ese espacio Como pueden ver La piedra llora Por lo que les conté De los canales Que pasan allá arriba Ah Ah entonces Bichos Vamos a seguir el camino Y así que Démosle Como les estaba mencionando Miren acá Ya no podemos pasar Hay que mojarnos Y por eso Ya me alisté Miren el mero Luis Ahí con Con las llenas Y Coco Vamos a hacerle Un super zoom A Coco Allá viene Coco Despacito por el río Bichos Así que Vamos a esperarlo Y A continuar Bichos Allá viene Oscar Pasando despacito Por el río Porque Como saben Oscar siempre anda Todo su equipo Allá anda el dron Anda una camarita Que vamos a usar Más adelante Y ahí viene despacito Para no mojar El equipo Porque como les mencioné La vereda Lo de la vereda Es mentira No No la vimos Ya no la pudimos ver Porque No sabemos Si es por arriba O por abajo O si de verdad No existe Así que Ahí viene el mero Coco Bichos Bichos Estamos tratando De encontrar Un camino Más viable Porque Créanos Que está un poco Difícil Pero aquí Vamos a ir avanzando Por las piedras Miren Ahí vienen todos Ahí nos tocó Mojarnos un poco Pero Aquí vamos Avanzando Vamos a ver Si de verdad No vamos a encontrar Con la cascada Porque como les mencioné No conocemos mucho Acá Pero aquí es el caminito Miren Ahí va la vereda Y démosle Bicho Me regresé Por Coco Porque estaba un poco Difícil el camino Se deslizó Se deslizó Y me pasó Y me pasó la mochila Para Por el equipo Bicho Porque No son 5 dólares Los que andamos Aquí en equipo Pero Uy A 3 mil Verga 3 mil bolas En equipo Bicho Así que démosle Bicho Miren Allá van ya Los amigos Allá al fondo Lo siento Por mi culpa Vamos tarde Por ahí vamos Nada más Démosle Así que Continuemos Bicho Porque si La verdad es que La vereda La perdimos hace mucho Y La yuca Esta yuca Así que Vamos a ir avanzando Despacio Para evitar accidentes Y sigamos con esto Bicho Vamos a tomar Un pequeño descanso Ahorita Estamos Y el mero Coco Viene un poco Cansado Está grabando Ah Me lo va a meter En el fútbol Ah Tipo Patricio Cuando agarra La bandera Con las nalgas Hay una escena De la película De Tarzán Donde el maje Lleva con los brazos A la yen Y lleva aquí atrás Lleva la liana Y la maje Le hace meme Que con las nalgas Lleva agarrada La pita Y lleva a la bicha Con los brazos Así que Maje Mero Mero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir y les vamos a seguir contando como va el camino. Gente todavía no llegamos ahí y de ahí aquí. Todavía no llegamos, no damos con la cascada. Les voy a seguir dejando tomas del camino en cámara rápida para que ustedes puedan ver. Ya nos estamos arrepintiendo un poco porque de verdad que ni agua andamos. Y está súper yuca el camino. Creo que la misma paloma ahorita que en playa en Osmuma. Sí, bien. Ahí andábamos agua. Miren que lindo lugar encontramos aquí. Camino a la cascada que no sabemos si la vamos a hallar. Camino a la cascada. Y a ver dónde demonios es la cascada. Ya vimos que se puede subir ahí, por ahí. Vamos a subir y vamos a ver si podemos pasar más fácil en el área de arriba. Es porque ya estamos cansados y el camino no se termina. Así que vamos a ver qué onda es allá arriba. Ahí miren, bicho cabal, ahí se puede subir. Vamos a tratar de subir porque quiero ver acá qué nos encuentra. Espérense, espérense. Vamos a ver. Está bien bonito, fíjense. Bien cristalina el agua. Yo creería que eso ya es lo último ya para llegar a la cascada. Pero vamos a ver qué tal, bichos. Así que démosle. Bichos, fíjense que así, un dato curioso que nos dijeron antes de venir acá. Que antes acá era bien peligroso, súper peligroso. Que de hecho hubo un grupo de turistas que entraron acá y no salieron. O sea, de verdad que no salieron. Y eran extranjeros. Y eran extranjeros. Y curiosamente ahorita nos acabamos de encontrar lo que parece un fémur humano. Literal de un esqueleto humano. O sea, no estamos a ciencia cierta seguros al 100% que es eso. No estamos 100% seguros que es, bichos, pero miren. Es grande, grueso. Yo te lo digo porque yo los estudié. Miren, le voy a hacer sombra acá porque miren. Se parece. Parece literal un fémur. Yo creo que sí eso es, fíjate. Va que sí, que se parece, loco. Gente, para que vean que de verdad era peligroso acá. Porque para que no hayan salido esas personas, esos turistas. O sea, y encontrar este tipo. Y extranjeros. Y extranjeros. Y encontrar este tipo de cosas acá. Va que los propios pobladores. Cuando llegamos a la pileta. Ahí estaba un muchacho que en medio nos orientó para venir a la cascada. Y él nos dijo. Ahora sí. Porque le preguntamos vaya seguro. Y él nos dijo. Sí, ahora sí. Pero antes como estaban las cosas. Era bien yuca. Y nos contó esos excursionistas que bajaron por Santa Catarina. De no sé dónde. Ahí cerca. Llegaron a la cascada y ya nos salieron. Porque esta zona era bien congestionada con los chicos del Malva. Entonces, espero yo. Primero Dios, yo estar equivocado. Y que alguien me diga. No, hombre, ese es un hueso de vaca. O un hueso de burro. De lo que sea. Sí, madre. Espero yo estar equivocado. Pero no de por gusto. El dicho dice piensa mal y acertará. Entonces, más con lo que nos dijo el muchacho. Y ustedes se podrían preguntar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo identificaron Femur? Bicho, Oscar estudió anatomía. Porque parte de su carrera fue eso. Y él ha tenido partes o huesos del cuerpo humano en sus manos. Valga la redundancia. Por cuerpos que fueron donados para la ciencia. Entonces, la verdad es que como le decimos. Esperamos estar equivocados. Sí, yo me senté. Y yo quitándome el zapato. Y volteé, a ver. Le hice yo así. Bicho, la verdad es que da un poco de escalofrío. Encontrarse a este tipo de cosas da un poco de miedo. Pero... Te imaginabas... Perdón, la pobre gente que... Imagínate construyendo en el patio de su casa y se encontraban cementerios clandestinos. Y toda la onda. Entonces, espero yo estar equivocado. Así se lo digo. Ojalá yo esté equivocado. La verdad es que esperamos estar equivocados. Pero, como le decimos, vamos a continuar y tenemos que encontrar la cascada. Y si no, pues vamos a dar retorno por las piletas para las motos, bicho. Bichos, vamos a seguir el camino. Vamos a subir acá. Aquí hay agua, ma. ¿A dónde? Ahí no. Ahí ve. Ahí vamos a subir porque la verdad es que ya no la vimos. Y tal vez de allá arriba tenemos una mejor perspectiva del lugar. Así que démosle. ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!